... ... Muy cerca ha quedado la competidora, número 4, más allá también avanzando el 7, lejos, desconectada, la número 9, cierra la marcha, en la señal de marcatoria ahora de los 800, siempre el 2 marcando el camino, con la ventaja sobre el 3, a medio cuerpo esta, junto a la embarizada del 5, abierta, viene avanzando la número 6, a medio cuerpo lo hace el 8, a dos cuerpos y medio la competidora, número 1, muy cerca quedado por fuera, el 10, por dentro lo hace la número 7, señal de marcatoria de los 500 metros, siempre el 2 al frente de las acciones, con dos cuerpos de ventaja sobre la número 5, muy cerca el 3, abierta el 6, ingresan a la recta principal, 400 metros finales, continúa el 2, marcando el camino, con la ventaja sobre el 3, muy cerca el 5, junto a la embarizada, abierta, viene avanzando la número 6, a dos cuerpos quedó el 1, más allá del 7, el 8, el 4, el 10, 200 metros finales, y el 2 se mantiene al frente de la carrera, con cuerpo, muy bien, ventaja sobre el 5, que ahora por fuera, va en busca de la línea de la puntera, a cuatro cuerpos, la número 3, más allá del 6, 50 metros finales, 5 por fuera, que va llegando, 5 estirando la ventaja sobre el 2, van a cruzar el disco, 5, con la ventaja sobre el 2, más allá del 1 y el 3, y cruzaron el disco.